de Avenida La Paz, Avenida La Paz. Bueno, pero nos vamos ahora hasta la ceiba. Continuamos con Ramón Maldonado, que nos está dando detalles de los operativos que se realizan en este sector atlántico del país con la operación Odiseo 7. Vamos, Ramón. Buenos días nuevamente, licenciado Eduardo Maldonado. Efectivamente, nos encontramos en otro punto del litoral atlántico, precisamente en la carretera CEA 13, a la altura de la comunidad de Cacao, donde se continúa con el operativo Odiseo 7. Y acá se está realizando una minuciosa inspección a todos los vehículos que vienen principalmente del sector del departamento de Colón. Hemos perdido la comunicación con Ramón Maldonado. Lo vamos a recuperar de inmediato. Él está ubicado en la aldea El Cacao, ya en Jutiapa, Atlántida, donde se están ejecutando operaciones. Bueno, aquí lo que hay es un operativo, pero sí incluye la operación Odiseo 7, también ese sector de la aldea El Cacao en Jutiapa, Atlántida. Vamos a establecer comunicación telefónica o vía en vivo con Ramón Maldonado en La Ceiba. Recuperamos la comunicación telefónica con Ramón Maldonado. Si no, nosotros continuamos a esta hora, compañera Cecia Mejía. Gracias.